Y preste mucha atención ya que si usted desea obtener sus antecedentes penales en estos días, las autoridades del organismo judicial han anunciado que el horario ha sido extendido debido a la alta demanda. A partir de martes 3 de enero de 2017, la unidad de antecedentes penales ampliará su horario de atención a nivel nacional. Las 26 sedes de la República estarán atendiendo de las 7.30 de la mañana a las 16.30 de la tarde de lunes a viernes. Según registro de la unidad de antecedentes, enero y noviembre han sido los meses de mayor afluencia en la solicitud del documento respectivo. A la fecha de enero, a la fecha solo aquí en esta área central, hemos atendido 513.019 usuarios. Y en delegaciones hemos atendido 847.224 usuarios. Eso da más de un millón de personas. El organismo judicial también cuenta con la unidad de móvil de antecedentes penales para la obtención del documento. El vehículo de Lojota atiende de lunes a jueves en la ciudad capital y Misco. El trámite y el costo del papel no ha sido modificado. Según el jefe de la unidad, Otto González, el procedimiento dura aproximadamente 7 minutos. Diariamente se revisa el sistema para evitar cualquier inconveniente. Este organismo del estado en lo que va del año ha percibido más de 40 millones de quetzales por el trámite del antecedente penal.